Muy bien Vivo Gracias por ver el video Muy bien, vamos a empezar Quiero empezar primero que nada Ensayando 8.2, 8.3 y 8.4 Así que voy Directo a los save states para Oye Yo no tengo 8.2, triste Tengo que hacer un nuevo save state No no, no no ¡Suscríbete al canal! Oh m***** Si, 5 6 Ok, el 5, 6, 6, 5 es lo que tengo que hacer Oh, oh Oh, oh Ok, amigo albaca, gracias Estoy haciendo save states primero porque voy a ensayar estos mundos Como puedes ver, tengo 4 save states para ensayarlos Vamos con el 8-2 En un momento empiezo con runs ya serias Pero si me gustaría ensayar antes Sobre todo 8-2-8-3-8-4 que si se ven mis splits solo los he logrado pasar 3 veces Oh, no voy a llegar Oh, no voy a llegar También espero eso Pero Ya llevo 3 días Que las subí para verificar Pero pues, ellos son muy claros Se tardan de 2 a 3 semanas Pero eso no me impide practicar más Voy a seguir practicando Sí, sí, leí el anuncio S Por eso sé que voy a estar a la espera De ver en qué momento se acuerdan de mí No A veces creo que no debería intentar la escalera Estos 3 saltitos Estos 2 2-3 saltitos en la escalera Ah, que mal lo hice ahí Pues Yo digo que si las verifican Simplemente es cuestión de tiempo Tal vez reciben demasiadas Demasiados runs Debe haber mucha gente intentando entrar al leaderboard No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No ¿Qué mal lo hice ahí? ¿Qué mal lo hice ahí? Ah, eso sí, es cierto Muy cierto Cuando tienes Nombre o reputación Seguramente es más fácil No sé si empezar este 8-3 saltando, supuestamente ese salto hace que te retrase lo suficiente para no obtener los 3 fuegos artificiales. Pero no estoy muy seguro. Yo diría que ese salto no es lo suficientemente bueno. ¡Oh, sí lo es! O sea, un fuegos artificiales no es problema. ¿Horas de España? Es como las 12, ¿no? 11-12 de la noche. Más o menos, he conocido personas de España y sí, sé que son como 8 horas más o menos de diferencia entre España y México. 10-42 de la noche. Ahí en España usan eso, ¿no? El 22. O sea, las horas después de las 12 de la tarde son 13, 14 y 15. Aquí en México se convierte 1, 2, 3 de la tarde. Pero sí, 22 horas son las 10 de la noche aquí en México. Ahí en México se convierte 2, 2, 3 de la tarde. 3 de la tarde. 4 de la tarde. ¡Qué raro hice la escalera! Siempre puedes ver los streams después. Los mantengo en mi canal por... Por... 16 días, creo. Formato 24 horas No estoy muy acostumbrado al formato, pero lo conozco muy bien O sea, no estoy acostumbrado en el hecho de que aquí no se usa, pero sí lo conocemos Llevo aproximadamente un mes, yo diría, más o menos Sí, porque mi primer video de speedrun de este juego lo subí a mi canal de YouTube Va a ser como... cerca del 16 de septiembre, más o menos Y ya estamos a 12 de octubre, entonces, más o menos Más o menos, hace casi dos años Es que este juego... desde que era un niño O sea, no me considero tan viejo Tengo 26 años Pero este juego yo lo tenía cuando yo era un niño como de 4 o 5 años, tal vez Entonces, siempre que lo juego es nostalgia para mí Vaya forma de morir con el Hammer Bros Vaya forma de morir con el Hammer Bros Oh, eso lo hice muy mal Bueno, no importa Sigamos De hecho, yo cumplo 27 en unos días Falta muy poco para que los cumplan Entonces, este juego salió en el 85 Yo tenía 8 años, más o menos Cuando... O sea, este juego tenía 8 años cuando yo nací Y más o menos a los 4 o 5 años Una amiga lo tenía en su NES Y lo jugábamos Fue cuando lo conocí Y yo tenía... Sí, como 4 o 5 años Gracias por las felicidades Yo tenía como 4 o 5 años cuando lo jugaba Entonces, la última vez que yo jugué este juego En plan... Enviciarme con él Yo tenía así 5 años Máximo, máximo 5 años Y eso fue hace 22 años Entonces, jugarlo me emociona Y me lo he estado tomando muy en serio Practicando bastante Sé que falta mucho para mejorar Pero... Hace 4 años Hay mucho tiempo de diferencia Pero yo la primera vez que lo jugué fue hace como 20 años Mis metas de momento son solamente mejorar el personal best Que es 5.42 Pero lo único que quiero es mejorarme a mí mismo Y eventualmente Supongo que mejorar en cuestión del leaderboard Pero de momento Solo quiero tener una run al menos en el leaderboard Por eso... Puse a verificación una Pero nada más es por tener una en el leaderboard Espero poder tenerla Y en el futuro espero Más que nada mejorarme a mí mismo Y ya veremos Qué pasa después Y este saltito Es muy fácil Pero también es muy fácil Arruinarlo Ya lo arruiné varias veces seguidas Sub 5 Sí, de hecho me gustaría un sub 5 Pero... Conozco mis límites También Dudo que lo pueda tener Pero ya veremos Lo voy a intentar de todas formas No 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 aunque te refieres, no puedo dar wow, que mal salto hice ahí esa planta siempre me golpea tengo que esperar un poco más todos podemos hacer algo grande y bueno me he fijado que si mantengo un bullet build hacia la derecha, que vaya junto conmigo el tercer cupa de esta parte jamás spawnea entonces si logro mantener un bullet build en pantalla mientras salto las tuberías probablemente no spawnee el cupa de aquí y sea más fácil saltar esta parte si respawnea por el sprite limit hay un límite de sprites se ve el bullet build del lado izquierdo de la pantalla que el bullet build que va hacia la derecha siempre que hay un bullet build hacia la derecha pues es un sprite más en pantalla y eso causa que el tercer cupa de aquí no spawnee si vi el tutorial de cosmic y también el de darbian el de darbian es más detallado todavía creo que me sirvió más el de darbian pero el de cosmic es muy bueno fue el primero que vi el de cosmic es bueno para aprender rápido el de darbian es más detallado pero creo yo que es ah no sé creo que ambos son igual de útiles la verdad el de cosmic es útil para aprender rápido el de darbian es más útil si quieres enfocarte un poco más que mal hice la escalera ahí pero bueno sigamos adelante creo que si quiero asegurar un bullet build hacia la derecha tengo que brincar la escalera de esta forma si efectivamente de esa forma no parece entonces tengo que saltar la escalera fuerzas el de cosmic lo he visto varias veces ese patrón el que acaba de pasar en el que me quedé viendo si despauneaba el koopa voy a intentarlo de nuevo pero creo que puedo pasar por debajo del primer koopa 539 o sea 539 en un tiempo me haces dudar si 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 o sea es saltar esto la escalera sin sin detenerme esa es la manera en que el bullet build dispara a la derecha en ese momento pero tengo que hacer esto sin detenerme y ahí voy apenas pero el koopa no está puede ser una forma de ahorrarme ese koopa y saltar por ahí más fácil ¿539? ¿no es 539? ¿qué es entonces? eso sí 739 ¡4839 Ah, el bullet build glitch. No, no, no. Tiene que ser con otro cañón. Hay otro cañón más adelante. De todas formas, no creo que pueda ser el bullet build glitch. No ahora. Es como el wall clip en 4-2. Lo he estado intentando. Con este. Es una pena que ya no he disparado. También dispara ahí, ¿no? Lo quisiera ir ensayando este nivel. ¿Cuáles rayos? Bueno, funcionó. No. ¿That's it? ¿El wall clip? Yo lo puedo hacer, pero una vez cada 30 intentos, las posibilidades de hacerlo en una run son muy, muy, muy bajas Pero lo he hecho, tengo clips de hecho en mi canal, en el que lo he logrado hacer De hecho la primera vez que lo hice, me sorprendí demasiado, se escucha mi reacción Y no salte It was at this moment that he knew, he, bueno Ahí no salte Es más, creo que tengo, si, un save state para ensayarlo, voy a ver si lo puedo hacer Pero, créeme, no lo haré Ok, entré, entré un poco en la pared, pero, efectivamente no, no completamente Lo voy a intentar unas cuantas veces, pero, solo uno de cada 30 intentos, más o menos, lo he logrado hacer Y si son save states Aunque creo que te han comentado que está usando save states para ensayar Oh, ahí no se, ni siquiera salté Ok Hmm, muy interesante Wall jump con drop, mushroom drop Estoy saltando mucho antes de lo que debería Si encuentro una manera de ser súper consistente en esto Si soy capaz de implementarlo, ya en un error Pero, no creo que lo vaya a hacer en un futuro cercano ¿Cuántos intentos llevo ya? Como 7, 8 Tal vez 10 Tarde o temprano tiene que salir Tarde o temprano tiene que salir Tarde o temprano tiene que salir Creo que sé cuál es el detalle aquí. Lo que pasa es que en España utilizan PAL, que son 50 frames por segundo, y eso afecta el subpixel de Mario. Aquí de este lado, básicamente estamos en TSI, y son 60 frames por segundo, y los subpixels de Mario no cambian. Tal y como inicias el nivel, siempre inicias el nivel con el mismo subpixel. Hay un chico que hace... Consolas japonesas, hace también 60 frames por segundo. Sí, es que en España, en Europa en general, ¿no? Utilizan PAL, y son 50 frames. Bueno, 50 hertz, que son 50 frames. A ver, voy a continuar con 8.2. Mis ensayos de hoy vienen al mundo 8. Es que había un chico que entró hace poco, y me estaba comentando que estaba intentando hacer un TAS, pero él estaba usando la versión PAL. Y, aparte de que es un poquito más lenta, por los 50 frames, todo lo que voy diciendo el subpixel cambia. Entonces, el bulletproof glitch, el wall clip y el wall jump son más difíciles. Son mucho más difíciles. Las físicas que yo sepas, de donde yo sé, no son diferentes. Es exactamente el mismo juego, pero con un frame rate más pequeño. Por lo tanto, es más lento. Y... Pues los subpixels se ven afectados debido a eso. Y... Pues es más difícil hacer los glitches. Pero debe ser el mismo juego. Mario debe saltar exactamente lo mismo. Todo debe ser exactamente lo mismo. Solamente... Ligeramente en cámara lenta. Por así decirlo. Que mal lo hice ahí. El bulletproof. Aún así disparó. Si son diferentes. Solta pasando. Ahora tengo mucha curiosidad por conseguirme un ROM de la versión PAL o jugar en PAL para... Aunque sea en emulador, para ver qué tan diferente es. Me has hecho... Me has alimentado la curiosidad en ese juego. Quiero... Quiero comprobarlo por mí mismo. Lo haré... Lo haré después. Pero sí lo haré. Definitivamente lo haré. 警 Posiph войco en el navegadores. Quiero... 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 Tener si fuera totalmente luego. Espaldar... Si te essayer. Tener si fuera así. Pero... Quiero... 4-1, vas más rápido Me espero en ese cañón para el reloj En 8-3 Es que creo que voy a empezar sentando mejor ¿La música está acelerada? ¿En serio? Ah, se me olvidó saltar Oh, 8-3 por favor ¿Y si escucha demasiado diferente o...? O no lo entiendo bien Oh, bravo O sea, que esa escalera la puedes saltar, pero... Siempre, siempre lo olvido Escuela, ¿no? Puro maestro Uh-oh, casi sin ti No, 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 no. ¡Oh, rayos! 2.41 está bien. Sabía perfectamente que no iba a llegar y no me explicó cómo no solté. Este salto de aquí me parece muy difícil. No sé por qué. ¿Pasa Excel? LOL. ¿Qué fail? ¿Pasa Excel? Fail x2. ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? Pero lo quise intentar por las risas nada más. Y... jaja... ¡Qué fail! ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? Ah... Oh, sí. ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? ¿Pasa Excel? Hace como poco más de un año, recibí en mi feed de YouTube una recomendación de Cosmic pasando este juego en 4 minutos 55, y vi el video y dije, oye yo jugaba este juego hace 20 años, y me puse a ver, a ver, a ver como era todo este mundillo de speedruns, y después Sam West tomó el récord, como a los dos semanas yo creo de que Cosmic hizo el récord, y después vi videos de Darbian haciéndolo, y finalmente Cosmic consiguió el 455646 me parece, que es su tiempo, el sueño de todos, sí. Después vi a Cosmic haciendo Warpless, cuando consiguió 18, 1859, y sí, pero así empecé, o sea, me recomendó YouTube el video, y me acordé, y dije, oye yo jugaba este juego cuando yo tenía 5 años, y fue como entré a esto, y siempre quise hacer speedruns desde que lo vi, dije, oye, yo jugaba así de niño, o sea, bueno, no jugaba exactamente igual, pero o sea, yo recuerdo que me sabía bien los niveles, como para jugarlos de esa manera. Y quise intentar hacer speedruns, pero siempre tuve miedo, porque pensé que jamás iba a mejorar, o fan de Cosmic, sí. Así que en un principio quería hacerlo, pero me daba vergüenza y miedo, y sabía que nadie me iba a ver, o que no iba a lograr nada. Pero, mi moderadora, tengo una moderadora aquí, mi chat, que parece, creo que hoy está en clase, está en clase, está en clase, pero ella me dijo, sí, juega, juegalo, y yo digo que, ¿en serio? De verdad, de verdad, y sí, me convenció, básicamente. Así que empecé a jugar el juego, de nuevo. Genial. Sí, he dejado de preocuparme por Dios, en serio. Y el 4-5-6 es muy bueno, felicidades. Genial. Eres. Genial. 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 yo ayer conseguí 51 followers ay, qué mal subí, pero bueno qué patrón tiene Bowser tal vez un salto antes hubiese sido suficiente creo que fuiste el 50 precisamente y sucedió de repente porque parece ser que alguien hizo una raid en mi canal y yo estaba tranquilamente jugando Minecraft es que Minecraft lo juego en las noches porque en las noches como es un juego más tranquilo y más lento procuro jugarlo en las noches nada más raro es cuando lo juego por las tardes entonces yo estaba así como que tranquilito jugando Minecraft y de repente vi que entraron como 10 personas y digo que, espera, ¿qué? ¿qué momento pasó esto? pues le agradezco mucho sí, precisamente eyeball eyeball1 tengo la notificación precisamente de que ese username fue el que hizo el oh, sí hasta que te vería jugando Mario ahí lo siento, me equivoqué porque había hecho speedrun de Mario en la tarde y se me había olvidado cambiar el juego solamente cambié el título pero no el juego que estaba jugando y me dio mucha pena porque pensé que todos venían para ver Mario y y como que es decepcionante mal? ah no, pensé que pensé que había hecho mal el roundwap en ese oh, no, no, no es malo No, ¿qué estoy haciendo? ¡Volvió a ocurrir! Ok, ya, equis. Me toco muy curioso en serio en la forma en que ocurrió. Yo no me lo esperaba de ninguna manera. Y luego lo peor de todo es que en realidad estaba minando en el deber. Pero mi pico se gastó, entonces tenía que repararlo. Y en vez de que el arredo ocurriera mientras estaba en el nether, que es donde es más divertido, ocurrió mientras estaba arreglando el pico en una granja super ultra lenta de esqueletos. Vamos a enseñar desde el 8 a 1 y nos ponemos a hacer Roles Serias. Roles Serias Roles Serias Bueno.... No, 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 no. Mi mundo 8 a 1 no es el mejor. Sé que se puede conseguir un 200 en el timer. pero pues lo tengo bastante bien ensayado por eso el disco de mario oh, que león what? no, eh oh, que triste, muy bien ok, vamos a ensayar 8 a 2 un poco más es que el problema que identifico completamente son los kupas esos kupas que están ahí oh, me equivoqué de nivel 8 a 2 lo voy a tomar en cuenta, soy un poquito nervioso en cuestión de conocer así personas nuevas pero de verdad creo que vale la pena sobre todo tener amigos que disfrutan este juego es un juego bastante viejo entonces personas que no disfrutan de este juego como yo pensarían que soy súper viejo por jugarlo oh, me equivoqué de nivel sí, yo también soy así en vida real oh, me equivoqué de nivel es que necesito averiguar el patrón de esos kupas esos kupas son un problema no, voy a tomar mucho en cuenta eso unirme a la comunidad siempre por debajo de los kupas siempre por debajo de los kupas es que creo que corres debajo de uno y saltas los otros dos, ¿no? cuando no estás en busca de un 4.55 creo que el patrón más así común es pasar debajo del primero y por encima de los otros primero vamos a llegar con ellos vamos a ver qué pasa vamos por debajo me había la situación de tener que saltar qué raro hice la escalera ahugh! olvido que esa planta ... es mala Está fuera de cuadro cuando llegas ahí, entonces no está sincronizada con la otra Oh, qué raro Ok, sigamos, sigamos, sigamos Oh, no llegué Ok, nadie vio eso Ni eso Un poco lento por debajo de los Koopas Mi Personal Best tiene 12 Fireworks En 8-2 tiene 6 y en 8-3 tiene otro 6 Lo que más me preocupa de momento es pasar esta parte así sin problemas y no sacar Fireworks aquí De hecho si no hubiese sacado Fireworks probablemente hubiese sido un 5-30 o algo así Más o menos Y mi reacción cuando estaba haciendo el error fue así como que muy Bastante enojado por... es que yo sé cómo puedes evitar los Fireworks y aún así Como que me sentí apurado y salte hacia la bandera sin pensarlo y cuando vi el reloj vi que iba a obtener Fireworks No, ese combo que me hicieron los enemigos Yo creo que hubiese hecho un 5-30 en serio de no haber conseguido los Fireworks Fueron 12, 6 en este nivel y 6 en el que sigue Pero atribuyo los Fireworks al pánico Porque sí me... sentí un poco de pánico Ah, bueno, voy a llegar Sentí mucho pánico en el momento Pero no pánico por... por miedo o algo así de una situación que no conocía Sino pánico porque apenas pude pasar por todos los enemigos Y me sentí así como que muy asustado de la situación de que de milagro sobreviví Ya no, ya no, ya no... ¿Se puede haber seleccionado antes? Definitivamente sí Maratones Oh, muy bravo No sé qué está pensando con ese salto Lo de los maratones mensuales se ha ido divertido No sólo como para participar sino para verlos Among Us Ese juego, Among Us, nunca lo he jugado No sé qué está pensando ¿Es en el Discord? No Es que sí tengo Discord pero está súper abandonado Creo que ni siquiera he iniciado sesión desde hace como cuatro meses No hay problema con que el link aparezca en el chat Porque el link va a aparecer en la pantalla del stream Ok, bueno, no hubo pirons Nightmare, hola Cojo loco ació Continua o Figure No hay problema Así que noradurale Sólo esенsu No hay problema Ok, sigamos con un 8-2 que es el mayor de mis problemas. 8-2 es el que más me causa problemas. Creo que 8-3 no es tan interesante. Es un poquito tramposo por cuestión de hammer Ross, pero no me da tanto miedo 8-3 como 8-2. 8-2 es el mundo que más miedo me da de toda la rama. Y un Womba en 8-1, porque hay un Womba que siempre me mata. Siempre, siempre, siempre. Básicamente es un salto de fe lo que hago. Cuando llego a la parte del Womba que siempre me mata, hago un salto de fe. Ok, voy a reiniciar eso. Les voy a mostrar cuál es el Womba. Es el tercer Womba de aquí. Ese Womba. Ese tercer Womba siempre me mata. Entonces lo que hago siempre es hacer un salto de fe y esperar que no me mate. O intento frenar, como tú dices, para caer en el Womba en medio. Pero en general, esa Womba es un salto de fe. ¿Algo así? Es que sí, a veces lo hago, pero siento que me desalineé un poco. Pero si frenar en el aire es consistente, voy a hacer eso siempre. Porque si ese Womba siempre me mata. Es súper raro cuando no me mata. No cuesta mucho tiempo. 189. Normalmente llego aquí con 192. Son 3 segundos del juego. ¿Tú? Esa Womba, en serio, esa Womba. Es mi Némesis. Deberíamos llamarle... No tiene un nombre. La comunidad no le ha puesto un nombre a ese Womba. El Matarons o algo así. Hay que ponerle un nombre a ese Womba porque sí merece ser recordado como... El Run Killer. ¿Qué pasa? El Matarons o algo así. 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 Es cierto, olvidé eso de que hace el Pipejong. Hay que ponerle nombre a... ¿Cómo le podemos poner? Es cierto. Olvide lo del Pipejong. Ellos no se preocupan por ese Womba. Ellos no se preocupan por ese Womba. Sí, yo también he perdido muchos errores por ese Womba. Sería súper genial que si tuviese un apodo en la comunidad. Para, no sé, para los nuevos o algo así. Como el primer Bowser de Lost Levels, que le llaman Bruce. Jamás he sabido por qué le dicen Bruce, pero sé que le dicen Bruce. Vamos a ponerle Richard. ¿Tú sabes por qué le dicen Bruce a ese Bowser? ¿Tú sabes por qué le dicen Bruce a ese Bowser? Los grandesyanños. Qué coincidencia y despite каждas, ¿no? El Mihedoges. El Mihedoges. El Mihedoges es el que mata, entonces. si midboy es en donde tienes que caer supongo yo veía los vídeos de... bueno los espíritus de cosmic y siempre veía que si a hi bruce me parece a bowser oh que mal lo hice ahí, super mal, bueno voy a intentar, voy a seguir estallando el mundo 8 son dos saltos complicados, en realidad creo que son fáciles pero es muy muy fácil echarlo a perder también porque si haces el timing correcto, se hace muy fácil, más fácil de lo que parece el detalle es que tienes que ser muy preciso, es muy fácil echarlo a perder no es tanto la complejidad del salto ah si, ya se los están si, solo es de acá esas no? es la última y pensé que era el bomba que te mata y yo me distreste una o sea, ya se va a engañar o sea, ya se va a enero y yo estoy satisfecho también, pero me desconcentro demasiado y no me están saliendo de forma tan consistente como yo quisiera. ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que iba a conseguir tres funciones iniciales, qué bueno que no. ¿Qué mal lo hice? Ahem. Oh. 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 Por lo menos, llegar hasta aquí sin problemas. Mientras no haya foros artificiales, estaré ahorrando tiempo. No, 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 porque ayer terminé dos niveles sin pos especiales y ya ahorré ese tiempo en mis splits. Lo que me falta es terminar una run. Ah, tres foros artificiales. Bien, si logro terminar el castillo, empezamos ahora sí a contar tiempo. A decir verdad, no termine o no, no importa. Es hora de empezar a hacer runs en serio. Al OITES Tienda Aash Dios Con Tienda Iris Ok. Ok. Muy bien, pues es hora de empezar a hacer rounds un poco más serios. Y empezamos a contar tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 malos videos ¡Suscríbete al canal! 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 y estoy usando un control Tal vez se escucha que presiono botones No sé si se escuche, pero mira. Estoy presionando botones. No se escucha mucho. Solo por si crees que uso teclado o algo, estoy usando un control. Es genérico de los de USB. Tiene forma de control de SNES. Y los botones extras, el X, Y, L, R, los utilizo para controlar el split. Por ejemplo, utilizo R para hacer splits. Falca sería muy útil, sí. Perdón, no sé si lo hiciste. Mi personaje es 5.42. La ronda la subí a splitrun.com. Pedi para que la revisen. Y bueno, se van a tardar como 2-3 semanas en revisarla Y espero que sí lo hagan Y de momento estoy compitiendo solo conmigo Quiero mejorar mi propio tiempo, no el de nadie más 5.42 S5-42 tiene 12 fireworks Tiene 6 en 8-2 y 6 en 8-3 Porque sentí pánico y cuando agarré la bandera No me di cuenta que estaba en 6 Entonces tuve 6 fireworks en 8-2 Y pasó exactamente lo mismo en 8-3 Entonces 12 fireworks son como 10 segundos Aparte 8-4 estaba muy mal hecho Estaba todo nervioso porque era la primera vez que hacía una run Entonces estaba muy muy nervioso y lo hice bastante mal Aún así lo logré terminar con 5-42 Creo que podría usar mi celular Como webcam para grabar el control O sea, el movimiento que tengo con el control En mis manos Voy a hacer el experimento A ver si lo puedo hacer Obviamente no ahorita porque tendría que configurar OBS completamente para eso Y pues no puedo hacerlo en medio del stream Pero voy a intentarlo No estaría para nada mal Incluir un... Una cámara al control Pero creo que voy a necesitar un tripié o algo Para poder poner la cámara Grabando el control ¿También te pasó lo de los fireworks? ¿O otra cosa? ¿Los fireworks? Es que te pones muy nervioso por todo lo que está ocurriendo en pantalla Y se te olvida poner atención al timer Al tiempo El juego Cuando agarras la bandera y te das cuenta de que Hay 6 fireworks esperando para festejar ¿Y lo tienes en video? Tu primer pv Hace tiempo vi un video En una entrevista que le hicieron a Darvian Cuando Fue su momento del world record Y comentó que algo que tienes que esperar Siempre del speedrun Es Fallar Siempre tienes garantizado fallar por algo Y no debes dejar que eso te... Te derrote Pero... Es algo que siempre vas a tener garantizado Fallar Y es importante que esas fallas No... Te quiten lo mejor de ti Es un juego a fin de cuentas Si fallas Pues Haces un reset y listo Pero son Unas de las palabras más sabias que le he escuchado a Darvian Espera el fracaso El fracaso siempre está a la vuelta de la esquina en el speedrun Siempre pasa algo Y si dejas que ese es algo Tome lo mejor de ti Entonces Mi némesis es este precisamente 8-2 Este es el Mi Si Mi némesis es 8-2 Como puedes darte cuenta Porque incluso 8-3 No se me dificulta tanto En práctica Bueno, practicando Obviamente Pues no En las runs ya Cronometras Pues ya no No lo he hecho Porque no he llegado a él Pero en práctica 8-3 No me parece tan difícil 8-2 Si 8-2 Es Mi némesis Completamente Encima el koopa O debajo de él Es que el problema es más mi reacción Porque siento que tengo poco tiempo para reaccionar al koopa ¿Por qué? Ella nos está ¿Puedo seguir en el poder? Oye donde la Voy a hacer ¿Qué? Son unha ¿De el cambio en la No? ¿De genera ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 degrees. Llegamos. A 8.3. Sigamos. Sigamos. Casi lo tengo. Ahora. Tenemos un mejor intento. En 4.2. Y... Esperar. Cosas. Cosas mejores. ¡Suscríbete al canal! 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 30-0-5 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 Tengo un presumimiento de que hoy tiene que ser un buen día para terminar una rol 30-0-5 30-0 Se que se puede Tros de plano tiene que haber una buena roll No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Concentrado, 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 ¿por qué? ¿Cuánto perdí? Gracias. 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 Hora de comer. Descansar un momento. Y la segunda parte del stream vuelve en aproximadamente una hora, tal vez dos. A descansar un momento. A descansar un momento. A descansar un momento.